Todo comienza con Jav dirigiéndose hacia su escuela de Averdale, al llegar espera muchos cumplidos por su nuevo juguete pero se sorprende al ver a todos sus compañeros mirando al juguete de Hilden. Esto enfurece a Jav, le pregunta a Clarence por qué es mejor que el suyo y Clarence responde. Jav aparece en su salón y ve el muñeco de Hilden, agarra su sombrerito de papel y lo rompe, Hilden lo ve todo y Jav trata de disculparse pero ella desaparece. Ya en su casa Jav escucha ruidos, se levanta a tomar jugo y le cae una gota, mira hacia arriba y encuentra a Hilden, se esconde inmediatamente esperando a que Hilden pase, cuando finalmente pasa. Corre a la otra habitación y se sienta, está muy asustado hasta que. Después Hilden rompe y deforma los huesos a Jav convirtiéndolo parecida a ella a través de un intenso dolor, luego se encuentran en la escuela donde Jav está llorando e inmóvil mientras Hilden se. Mueve con toda libertad.